Música Como dije en la inauguración, esta es una obra de mucha gente, de muchísima, porque solamente un pequeño grupo de personas, los organizadores, nada más, no podríamos llegar a hacer lo que hacemos acá, que es una verdadera ciudad en el medio del campo, un montón de gente que se apasiona, que trabaja, que vive en armonía durante estos cuatro días y la verdad que es un verdadero placer, recién terminamos de entregar el premio, dos premios muy importantes para nosotros porque están muy ligados a nuestros sentimientos, que son el premio al valor criollo y el premio a la familia rural, que se lo dimos a la familia gallo, el valor criollo a la fundación Movilizarse, y la verdad que esto nos llena de orgullo porque desde nuestro lugar podemos retribuir un poquito a todos aquellos que hacen tanto por nuestra patria. La internacionalización de la muestra y la capacitación, son dos áreas fundamentales de nuestra exposición en las cuales estamos trabajando fuertemente, también tenemos un pabellón de universidades que se llama Formación Activa, de la cual participan una gran cantidad de universidades a través de sus escuelas de negocios y que este fue el primer año, pero quedaron encantados con la cantidad de público, con la calidad del público que viene a la agroactiva y también, bueno, tienen una llegada directa a las empresas, con lo cual para ellos es muy beneficioso ese ida y vuelta, esa relación con los empresarios. Así que son todos rubros que año a año nos proponemos avanzar, también en el sector Actech es otro de los rubros sobre los que estamos trabajando fuertemente y van a ir creciendo todos los años un poco más, si Dios quiere, como fue con la muestra ganadera que también desde el año 2009 que comenzamos, pero que hoy por hoy es la exposición a campo abierto más importante después de Palermo. Sí, nos vamos a quedar por cinco años más acá, es un lugar espectacular, es estratégico para la convocatoria de público, también para los expositores porque estamos en el corazón productivo de la Argentina, y bueno, sí, sí, ya nos vamos a quedar y año tras año mejorando las instalaciones, haciendo obras y todo como para que tanto los visitantes como nuestros expositores cada vez se sientan aún más cómodos de lo que están. ¡Gracias!